De pequeña solo te miraba con mis ojos limpios Me llevabas demasiados años para ser mi amor Te reías de mi enamorado corazón de niña Parece que fue ayer Pero ya soy mujer Y ahora quieres que te cuente todo lo que me ha ocurrido Y me pides que te explique si alguien me ha enseñado a amar No comprendes que por ti crecí y abandoné mi nido Para volar por ti Para vivir por ti Tu hombre, yo niña Nos separan casi veinte años Dos amigos que se quieren sin pedirse nada Como dos gotas de agua iguales en el mismo mar Como dos imanes atraídos Por su propia fuerza Para volar por ti Para vivir por ti Tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña Nos separan casi veinte años Tu hombre, yo niña El amor no sabe nuestra edad Tu hombre, yo niña Así son las cosas de la vida Tu hombre, yo niña Un amor no sabe nuestra edad Un amor para la edad Un amor para la edad Tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña